Música Agentes policiales adscritos a esta subdirección regional noreste de investigaciones criminales de crimen en conjunto con representantes del ministerio público apresaron a un presunto antisocial acusado de despojar de su motocicleta y un arma de fuego a un ciudadano en este municipio de San Francisco de Macorís El detenido responde al nombre de Reyniel Pérez Jorán, de 18 años que fue apresado bajo la orden judicial de allanamiento 00412-2024 El mismo posee en su contra la orden de arresto 00435-2024 Según las investigaciones, el detenido, en compañía del nombrado Keu Dilarengue habrían despojado a un ciudadano de su motocicleta marca Honda modelo C50 de color verde y una pistola marca Taurus modelo PT92 calibre 9mm durante un asalto a mano armada ocurrido el pasado 31 de julio Posteriormente, la motocicleta fue recuperada en posesión del nombrado Reyniel Jorán hermano del detenido, quien, según las investigaciones, tenía la tarea de vender dicha motocicleta El mismo fue apresado y sometido a la justicia por el hecho el pasado mes de septiembre El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes Hacemos un llamado al nombrado Keu Dilarengue a que se entregue a la acción de la justicia por la vía que más entienda pertinente para que responda por los hechos que se le han hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!